El intendente municipal de nuestra ciudad, según lo que tenemos como información, que está en La Picaza. Intendente, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. A vos, a tu equipo y a toda la audiencia. ¿Ya has llegado a La Picaza? Sí, en este momento estamos acá al resguardo del viento. Bueno, ¿cuál es un poco la intención tuya en ese lugar hoy? Bueno, un poco siempre venimos y monitoreamos a ver cómo va el avance para estar directamente conectados con Vialidad Nacional. Y bueno, ir pasando un poco el informe diario y por ahí sugiriendo algunas acciones para acelerar un poco más el tema del pedraplén. Pero vemos que esto, digamos, hoy realmente hay una cantidad importante de vehículos descargando piedra y se viene avanzando ya casi más de 4.000 metros de pedraplén. ¿Y esto vos considerás que puede aguantar un poco el tema de la ruta? La verdad que lo que vemos es que el nivel del agua, digamos, en la cota se mantiene. Natalio, te hago esta pregunta porque anoche en Canal 13 estaban pasando imágenes que decían que era muy difícil la situación de la ruta 7 y que se había complicado mucho con el tema de estas últimas lluvias. Sí, en realidad acá la situación del agua sigue estable. El tema es, complejiza un poco la situación, el oleaje a través del viento que sigue, digamos, rompiendo la ola en la banquina principalmente en este momento del lado norte y eso es un poco lo que se estima prever y evitar a través del aporte petreo. Digamos, una vez que se culmine con el aporte de piedra, esto va, prácticamente va a subsanar el oleaje que hace un poco más difícil la transitabilidad. El estado, digamos, de la laguna en cuanto al pelo del agua de acuerdo a la cota sigue estable, no ha subido, digamos, de acuerdo a las medidas que tenía. O sea, hoy se está bombeando más que lo que se venía bombeando y eso hace que por ahí se vaya estabilizando de acuerdo a las precipitaciones que hemos tenido. Obviamente que estamos, como venimos diciendo, estamos muy atados al fenómeno climático. Si acá llueven entre 150 y 200 milímetros de un solo saque, se va a ver aún más comprometida la ruta a través del agua. Pero bueno, el tema es, se está haciendo lo imposible para evitar el corte definitivo, digo, no, se está trabajando para posteriormente habilitarla. Digo, si esto resulta ser un otoño normal en cuanto a las precipitaciones, esto puede ser que en días se esté habilitando. El tema depende de eso, digo, esto es un tema que realmente viene de hace muchísimo tiempo, todos los conocemos, y en realidad primero lo que se hizo en cuanto a la obra es traer el agua a la laguna La Picaza, pero no se culminaron las obras en 17 años para sacar el agua de La Picaza. Y hoy estamos esperando que la provincia realice ese canal que iba a realizar en 30, 45 días, que hoy, digamos, están ya los plazos cumplidos y todavía, bueno, no sé cuál habrá sido el inconveniente por el cual no ha empezado la obra del canal que evacuaría el agua por gravedad y no estaríamos pendientes de que las bombas funcionen o que estén en buen estado para hacer su trabajo, digamos, para lo que fueron diseñadas. Ayer hice una nota con el responsable del nodo y me decía que eso ya es algo que se ha superado, el tema de las dos, ya sea la norte y la sur, que ahora, que fue en un momento algo que se hizo pero que no ha dado resultado y que ahora todo está puesto en este canal, un canal que va a tardar mucho para sacar el agua. No, en realidad, a ver, hablemos un poco de lo que es la historia en estos 17 años. En los últimos 7 años las bombas, al menos la alternativa norte, no estuvo funcionando, estuvo el 95% del tiempo parada la alternativa norte. Una estación de bombeo, bombeando a pleno, como están diseñadas, baja en forma gradual y aproximadamente la estimación que nosotros hicimos en base a los 700 hectómetros que hoy tiene la laguna, bajaría 30 centímetros por año. Eso es lo que bajaría bombeando a pleno. Entonces, digamos, en 7 años se pudieron haber bajado estos 2 metros que hoy tiene de exceso la laguna La Pigaza. Esa es la realidad. El agua entró, las obras se hicieron para que el agua entrara a la laguna desde la localidad de Melo, provincia de Córdoba, hasta Aarón Castellano, Diego Dalvear. Y de acá, digamos, que se tenían que articular las bombas, las estaciones de bombeo, tanto norte como sur, en conjunto bombearon de promedio medio metro cúbico por segundo en promedio en los últimos 7 años. Entonces, esto hizo que el agua cada vez, dentro de lo que es la laguna, porque es una laguna endorraica, no tiene salida al océano, al Pacífico, perdón, al Atlántico o a la Bahía de San Borombón. Entonces, quiere decir que la única alternativa para sacar el agua era bombear. Y es lo que no se hizo en todos estos años que han estado las estaciones de bombeo habilitadas. Entonces, eso hizo que llegáramos a esta situación. Por supuesto que también esto hay que sumar el fenómeno climático en un año que llovió por encima de las precipitaciones normales. Pero, digo, si nosotros hubiésemos hecho cumplir el reglamento por el cual fueron creadas las estaciones de bombeo y fue diseñada la altura de la ruta 7, la laguna hoy tendría que estar dos metros y medio abajo. Las estaciones de bombeo eran para mantener de 98 a 102 metros sobre el nivel del mar la altura de la laguna. Y hoy está en 104 metros 35. Entonces, digo, imposible, imposible volver esos dos metros para atrás en 20, 30 días. Este canal al cual usted hacía referencia, Juan Carlos, más o menos va a tardar en evacuar esos dos metros sobre el nivel de la laguna más o menos aproximadamente en dos años y medio. Digo, tampoco la solución es de hoy para mañana, sino es una alternativa que vendría a evacuar agua permanente los 365 días del año sin levantar una perilla, sin que se corte la luz, sin que se rompa una bomba. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Es la impericia, han levantado el pie del acelerador cuando el año venía niña, cuando el año parecía que venía neutral, vino un año niño y nos jugó una mala pasada porque nos agarró desprevenido. Y la verdad es que la ruta estaba preparada para que las bombas funcionen. Hoy, lamentablemente, se especuló con que no iba a llover y tenemos esta situación. Por suerte, la laguna hoy está estable, excepto por el oleaje, pero la medida en sí está estable ya hace más de 30 días. Y la verdad que se puede hablar de aforos, se puede hablar... Yo hablo de lo que veo. La evaporación diaria hoy es de 10 milímetros por día, vendría a ser un centímetro diario la evaporación, digamos lo que baja la laguna por evaporación. Y las bombas encendidas bajan un 10% de lo que evapora. Intendente, un productor que tenía una cédula en la mano que le había mandado la comisión de la PICASA, me decía si no estaban informados de lo que usted dio a conocer en relación al tema de cómo estaban funcionando las bombas. Si ellos tendrían que haber reclamado para que la provincia tenga en funcionamiento correctamente las dos bombas, la norte y la sur. En realidad, yo, Juan Carlos, es como usted me pregunta, yo le respondo en base a lo que veo y lo que puedo constatar personalmente. Muchas veces no hemos manejado por lo que nos dicen y hemos hablado repitiendo por ahí todos estos trascendidos. Y hasta hace un tiempo atrás nosotros recibíamos como información que estaban entrando 27 metros cúbicos por segundo a la PICASA y estaban saliendo entre 10 y 12 metros cúbicos por segundo a través del bombeo. Totalmente errónea esa información porque en promedio es como yo le dije anteriormente y hoy en promedio por horas continuas de bombeo salen aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo. Intendente, el otro día me comentaban sobre un sistema que se realiza en los lugares donde está, estamos hablando de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, del puerto, que se coloca una malla que hace a que la piedra no se vaya y que se refuerza un poco más. Y ahora aquí un oyente me ha enviado, no se puede poner una red contenedora de piedra, creo que es galvanizada como en un canal que se hizo. Vialidad Nacional en este tema no conoce, tiene que conocer estos sistemas que se utilizan en un puerto donde el agua tiene mucho movimiento. Sí, tal cual. Aquí se está haciendo este aporte Petro que es lo más rápido, lo más factible en este momento en la contingencia. Para hacer esos aportes a través de esta red que viene cubierta con un aporte PVC y después se tapa, se hace con piedra a bolo, va, digamos, en un peralte 2 en 1 en cada lateral. Pero eso hay que hacerlo cuando la laguna está en descenso, cuando tiene, digamos, liberado. La otra opción que lo está evaluando Vialidad Nacional y la concesionaria es aplicar, digamos, poner a ambas márgenes de la bantina gaviones. Son tejidos que van recubiertos con piedras internas y tapados, digamos, es toda la piedra recubierta por tejido que se le denomina gaviones. Eso está, digamos, en todo lo que es la planificación, pero lo primero que hay que hacer es calzar la ruta con esta piedra para que no se la siga comiendo. Lo cual se desplaza para que llegue hasta abajo, hasta el peralte, que tiene, digamos, el pedraplén que se le hizo en un principio, después que se cortó en el año 99 la ruta. Bueno, lo que se está haciendo en este momento es reforzar ese peralte y elevarlo casi un metro más arriba para que rompa la ola antes de que llegue a la ruta. Perfecto. Intendente, hoy la parte de prensa suya ha dado a conocer sobre la construcción de la autopista Ruta 33, el llamado a licitación de una parte. Sí, digamos, lo que se está informando es que en los próximos días va a salir a licitación la autopista número 33 de Rufino hacia Rosario. Digamos, en este mes de marzo, los primeros días de abril. Eso es lo que nos han informado el viernes de la semana pasada en Vialidad Nacional, que pudimos estar presentes y siempre reclamando por la mayor celeridad que tiene que ver con las obras. Bueno, no lo quiero demorar mucho porque no debe ser muy lindo estar ahí con todo el viento. Usted esta mañana dio a conocer de un aumento para un sector de personal. ¿Nos puede comentar sobre este tema? Bueno, este aumento, Juan Carlos, tiene que ver con un compromiso con los trabajadores eventuales que lo habíamos designado en cuatro categorías y habíamos tomado un compromiso con ellos que a partir de fin de año íbamos a rever, digamos, el aumento en base mínimo vital y móvil que tiene que ver con el costo de la hora que está regulado en base al salario. Y en base a cómo se ha dispuesto, aplicamos ese aumento en cada categoría como corresponde en distintas integraciones mensuales. El informe dice, esta determinación del intendente permitirá que la hora de trabajo pase de abonarse de 30 con 30 pesos a 38 de forma escalada, 34 en este mes y 38 en junio, completando un 25% de incremento. Tal cual. Eso es lo que hoy está regulada la hora de trabajo respecto al mínimo vital y móvil, que fue lo que primero corregimos cuando ingresamos en la gestión, hicimos un relevamiento y vimos automáticamente que no se estaba abonando la hora, digamos, de acuerdo al valor que estaba previsto. Y, bueno, se reguló en base a eso y en base a eso seguimos regulando para que el trabajador eventualmente... ...en relación al paro provincial... ...en ese sentido... ...el acompañamiento, servicios... ...el acompañamiento, servicios... ...el recently está... ...como de recolección de residuos... y realmente aportar de lo suyo para sumar a esta gestión, que nos acompañen, que cooperen para que medianamente podamos avanzar, porque un día de trabajo perdido no se recupera, hay muchas cosas por hacer, tenemos muchas obras en marcha, muchos servicios que prestar, y también tenemos el tiempo que siempre nos ha tocado estos 15 meses, digamos, dentro de lo que es un año niño, sufrir las peripecias climáticas y que no nos dejan hacer pie, ya tenemos muchas cosas todavía por culminar, y la verdad que le pedimos porque realmente es un tema paritario que se está discutiendo a nivel provincial, no es un reclamo local, un reclamo directo, y la verdad que la paritaria más tarde o más temprano se va con paro o sin paro, se va a terminar acordando, se va a terminar consensuando, digamos, para poder seguir traccionando y avanzando en los puntos a acordar, digo, ¿no? O sea, entonces en este sentido, digo, no tiene mucho sentido, digo, parar, porque ya todos sabemos de qué se trata. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, a Silvia, a todo su equipo de trabajo y a toda la audiencia, a los vecinos. Hasta luego.